Ya sigo todavía con tus ojos cerrados, repites después de mí, amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como les decía el hermano, mi nombre es Cristian Huerta, soy un misionero laico y me dieron algunas líneas de temáticas que pudieran ayudarles, sobre todo cuando ustedes son servidores. Y se me está interesante que uno de los lineamientos es de que me decían a ver si se podía tocar algo sobre las tentaciones del servidor. Y evidentemente lo que primero puede salir es, ese tema es, a ver servidores, cuidado cuando estén sirviendo en esta circunstancia, en esa circunstancia, cuando en esto, en esto, en el otro. Pero yo creo que ese es un segundo, tercero o hasta cuarto paso. En realidad la tentación del servidor que tiene que cuidar es la tentación básica de todo ser humano, que es la tentación a nivel personal. Porque ningún tipo de servicio se corrompe si antes la persona no está corrompida. O sea, es la primera cuestión. Y esto parecería como que, no sé, no estoy descubriendo el agua tibia, pues, pero desafortunadamente en mi perspectiva, mucho de la evangelización que se está dando ahora se reclina en dos extremos que no les recomiendo, obviamente, reclinarse en esos. Uno, es una evangelización como aparentemente ordenada, con una doctrina firme, con una liturgia firme y todo bien, todo eso. Pero ¿por qué digo aparentemente ordenada? Porque aun cuando la forma está bien, se está corriendo el riesgo de caer en un tipo de fariseísmo. Hay que ver nada más la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo cumplía con todo, estaba bien ordenadito. Yo hago esto, yo ayuno, yo cumplía con todo, con la ley. Y dice la parábola que no salió justificado de la presencia de Dios. Entonces, si alguien cree que es excelente servidor, tanto cuanto más sepa y lleve todo orden, no es garantía. No es garantía. Por otro lado, tenemos el otro extremo en donde ya es una cuestión permisiva. Da la misma. Si tú crees que Dios es uno y trino, si empezamos ya con deformaciones doctrinales y todo esto, con un aire decir lo importante es que nos llevemos bien, que nos amemos los unos a los otros y listo. Y no importa que devaluemos lo que Dios ha instituido. Otro ejemplo que podría poner para entenderme con esto. En la iglesia hay una cosa que se sigue recomendando hasta el día de hoy, es bueno, que se llama la ascética. Ascesis, es A-S-C-E-S-I-S, ascesis, de ahí viene ascética. Básicamente es como un tipo, los ejercicios ascéticos es como un tipo gimnasio de la voluntad. Por ejemplo, el ayuno es una actitud ascética. Cualquier tipo de acto de mortificación. Por ejemplo, puede estar alguno, bueno, ahorita no lo estoy haciendo conscientemente, pero algunos dicen para dominarme, etcétera, no voy a reclinar mi espalda en el respaldo. O este, a mí me encanta bañarme con agua caliente, no con fría, pero menos caliente. Este, me cuesta mucho levantarme y siempre me dejo 15 minutos más o 10 minutos más y todo eso. Un acto de mortificación es timbra y me levanto, punto. Son actos que me ayudan a morir a mí mismo, en mi voluntad, a que tenga dominio en mi voluntad. Y eso es muy bueno, pero ese es el extremo. Si solamente es la ascética, es el extremo de quien quiere llevar la vida de la fe en simplemente un orden. Como check, 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 esto sí lo cumplo, lo cumplo. Ya no peco en esto, ya no peco en otra. Cuidado, ¿por qué? Porque decía un obispo brasileño que falleció en el 2020 por COVID. Posiblemente se abra su proceso de beatificación. Se llama Dom Enrique Suárez. Él decía, él había sido monje. Antes de que lo hicieran obispo. Entonces los monjes saben de ascética, saben de mortificación. Entonces, y él decía, ascética sin mística es un cuerpo fornido pero muerto. Musculoso y todo eso, pero muerto. Entonces ya dije otra palabrita. ¿La ascética es buena? Desde luego. Pero alguien que cree que va a ir bien en la vida de la fe simplemente teniendo orden y no cayendo en tal tentación y no pecando. Cuidado. Es importante. Pero él decía, ascética sin mística es un cuerpo fornido. Desde luego, quien hace actitudes o actividades ascéticas, claro que se empieza a fortalecer su voluntad. Es más, ahorita, por ejemplo, yo ya llegué cuando ustedes habían comido, pero no sé, no me digan a cada quien se revisa. Cuando le dicen van a comer, tú te formas o dejas que primero tus hermanos se sirvan. Es un acto para morir a sí mismos, para usar el baño, cositas de esas. Entonces, que anteriormente todavía se veía a lo menos en una cuestión de cabellerosidad. Primero las mujeres, etcétera. Hoy ya ni eso. Entonces, o sea, sí es importante, no me malentiendan, pero ¿qué es la mística? La mística es básicamente la relación personal con el Señor. No estamos hablando de misticismo, no, de mística. No estamos diciendo de que se te aparezca el Señor y la Virgen y todo eso, que eso también lo puede hacer. Si lo estamos haciendo, la vida mística es el proceso de unión con él. Y el proceso de unión de todo lo que eres tú. Tu voluntad, tu intelecto, tu memoria, todo lo que eres, que cada vez esté más, sin dejar de ser tú, más unido a él. Entonces, por eso podemos decir, ¿puede haber alguien que tenga una ascética perfecta, pero nada de mística? Sí. Hay personas que realmente son sacrificadas y todo eso, pero tienen nula presencia con el Señor. Ahora, la relación con el Señor es casi imposible que no te lleve a un tipo de actitud ascética. ¿Alguien? Pues si no, a mí yo nomás con la mística tengo. No. Porque el encuentro con el Señor te lleva a poder tener actitudes ascéticas que te ayuden a unirte mejor. Ejemplo, porque vamos a hablar de cuestiones de la tentación. A veces se cree o se predica muchas veces de que la meta del cristiano es no pecar. La meta del cristiano es no pecar. La meta del cristiano es amar como Cristo ama. Parecería lo mismo, pero no. Porque alguien puede decir, no sé, soy adicto a la pornografía. Ya, ya no soy adicto a la pornografía. Ya, estoy bien, delante de Dios. No. Dice San Juan de la Cruz que al final, dice, al atardecer de nuestra vida, o sea, cuando nos muramos, al atardecer de nuestra vida, seremos juzgados por el amor. O sea, aquí no se trata de decir, ya no peco, ya no peco, ya no peco. Porque esa no es la finalidad principal. La finalidad principal es amar como Cristo ama. Ahora, cuando tú amas como Cristo ama, cuando tú te vas uniendo con Él, te das cuenta que hay un estorbo para relacionarte con el Señor. Y ese es el pecado. Entonces, ¿qué diferente es luchar contra el pecado para poder amar como Cristo al luchar contra el pecado por un fin en sí mismo? O sea, como si el objetivo sea, pues ya sabes qué, ya no emborracharme, ya no pecar y todo eso. No, eso no es la finalidad. La finalidad es, dejaste esto, en teoría tendría que ser, ¿para qué? Para que empieces a amar como Cristo ama, porque no puedes amar como Cristo ama cuando estás obstaculizado por el pecado. Entonces, das la batalla contra el pecado, pero no porque esa sea la finalidad, sino porque te obstruye a tu misión principal. Ahorita que mencioné pornografía, por ejemplo, para poner un caso muy concreto, y me entiendan en esto. Alguien que ve pornografía, dice, pues se le empieza a ensuciar su mirada. Entonces, ya después ve, generalmente, el otro sexo, dependiendo que sea, porque ahorita tan adicto es la mujer como el hombre a esto. No quiero verla con morbo. Eso suena lindo y es bueno. Pero, ¿esa es la finalidad? No, la finalidad no es ya no ver con morbo a los hombres o a las mujeres. La finalidad es mirarlos como Cristo ama. O sea, yo no puedo decir, ah, yo estoy bien porque no veo pornografía y no tengo morbo y no veo con morbo a las demás personas. Pues bien, primer paso, bien, te felicito. Pero si tú crees que con eso estás cumpliendo como cristiano, estás equivocado. La cosa es si tú estás mirándolo con los ojos de Cristo a las personas. O te quedas en una cuestión como medio neutra. En este sentido, parecería como escandaloso, pero una persona que está batallando con sus pecados, pero bien enfocado de que la meta no es dejar de pecar, sino amar como Cristo ama, aunque no salga del todo de sus pecados, se va enraizando algo del amor del Señor. Diferente a alguien que quizá, hasta por propia naturaleza, me decía la otra vez un sacerdote, que él conoce personas que el impulso sexual, que es básicamente la más fuerte de las potencias que nosotros tenemos y que nos cuesta más dominar, la tienen muy apaciguada y a veces son cuestiones químicas, su líbido no es tan alta, etcétera. Entonces, ¿ahí hay virtud? Estrictamente, pues no. Simplemente su cerebro no tiene mucho esa necesidad y no pasa nada. Entonces, una persona pudiera no estar pecando, pero no significa que está amando como Cristo ama. Al final llega el juicio, ¿quién saldrá más bien librado? El que viene pecando, pero dando la pelea, pero viene enfocado en que desde su miseria, desde ahí, está trabajando por amar como Cristo ama. ¿A qué? El que solamente se queda a decir, yo no robo, no mato, no cometo pecados así gravísimos y todo ese tipo de cosas. La meta es amar como Cristo ama. partiendo de ahí, yo digo que si vamos a hablar de las tentaciones del servidor, pues las tentaciones que tenemos que primero monitorear es las tentaciones individuales, de mi vida individual. ¿Por qué? Porque decía también el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en un documento que se llama, es una exhortación apostólica, que se llama Reconciliatio et Penitencia, Reconciliación y Penitencia. Él decía, así como hay un movimiento ascendente, es decir, que sube y que le llamamos comunión de los santos, ¿qué es la comunión de los santos? Lo digo en breve. O sea, estamos todos interconectados y la oración de una persona que en este momento no se está postrada en un hospital y que está ahí secretamente haciendo una oración, les está llegando en este momento a ustedes por esta comunión de los santos. Los santos que ya están en el cielo, por eso pueden interceder por nosotros, porque seguimos conectados. Es lo que llamamos la triple dimensión de la iglesia. Es una sola iglesia, pero está la dimensión de la iglesia triunfante, que son los que están en el cielo. La iglesia purgante, que son los que están en el purgatorio. Y la iglesia militante, que somos nosotros. Se le llama militante porque seguimos en la batalla, seguimos militando. Entonces, y nosotros estamos interconectados, interconectados. Así que yo puedo hacer un bien, un acto de amor por el Señor y todo esto. Esto, aunque haya sido lo más escondidito y nadie haya visto nada de ese acto de amor, es como oxígeno que se va por las venas de la iglesia y del mundo entero. Pero, dice Juan Pablo II, así como hay una ley ascendente, hay una ley descendente, que le llama la comunión del pecado. Cuando tú pecas, así sea lo escondidito que nadie te vio y todo eso, tú lanzaste veneno a las venas de la iglesia y del mundo entero. Por eso todos tenemos un tipo de corresponsabilidad en los males que hay en el mundo. O sea, la guerra de Rusia e Irak es culpa solamente de Putin o de... No. Si yo tengo al menos un pecado, yo he contribuido indirectamente a eso por la ley de la comunión del pecado. Y así podemos sacar varias conclusiones. A nivel familiar, este... No sé, mis hijos andan bien mal y todo ese tipo de cosas. Tendrán su responsabilidad ellos. Pero a veces veo que ni siquiera los papás se analizan de decir en qué he contribuido con mis propios pecados a que hay un mal mayor, por ejemplo, entre mis hijos. Entonces, ser consciente de que el bien que hago no se queda solamente en uno, sino que se desparrama por las venas de la iglesia y del mundo y ser consciente que cuando yo peco no se queda nada más en uno, sino se desparrama por las venas de la iglesia y del mundo. En este sentido, ya pongo cosas concretas, por ejemplo, a nivel del servicio. ¿Estás siendo más por Dios una persona que en el retiro lo único que hace es poner sillas, pero está en gracia de Dios? Que una persona que les puede dar una excelente charla, una excelente dinámica, etc., pero que está en pecado. No estoy diciendo que solamente los que estén en gracia puedan servir, pero sí hay que tener claro que el estado de mi alma contribuye a favor o en contra de lo que yo hago en la iglesia. Entonces, por eso, si vamos a hablar de tentaciones del servidor, más allá de decir, no sé, cuando recibas a las personas, trata de ser no brusco, o sea, todas esas cuestiones ya son prácticas, son prácticas, si nos queda tiempo podemos hablar de algunas. Aquí la cuestión está, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está tu alma? Porque eso es lo que realmente más contribuye o afecta. Entonces, esa es la primera cuestión. Tú quieres servir mejor, analízate cómo está tu vida interior. Y en tu vida interior, si no anda muy bien, pues ya sabes que ciertamente te puedes agarrar de la cética de ejercicio, es decir, estoy cayendo mucho en este pecado y necesito más disciplina, cositas así, listo, pero que no se te olvide que el objetivo no es, ah, ya un día llegar a lograr que ya no peco en esto, ¿no? Sino a amar como Cristo ama. Alguien, de hecho, decía uno de mis exorcistas favoritos, el padre François Dermin, dice que él ha visto, dice, no sé qué hay en el Señor que parece que no le gusta ninguna virtud en nosotros si no tenemos a la madre de las virtudes que es la humildad. Porque tú puedes tener muchas virtudes, pero si no tienes la humildad, vamos a decirlo como decía una santa chilena, Santa Teresa de los Andes, todas las virtudes sin humildad son soberbia. Entonces tú puedes ser muy virtuoso en muchas cosas y crecer y todo eso. El santo cura de Ars, San Juan María viene y decía que a Dios le gusta vernos cómo vamos construyendo un edificio de virtudes y vamos creciendo y todo eso. Pero en el momento que ve que le falta la humildad, el mismo Dios, no el diablo, el mismo Dios derrumba ese edificio y te hace caer no desde donde comenzaste sino hasta más abajo de donde empezaste para que aprendas que a él no le interesa tener virtuosos que no sean humildes. O sea, a Dios le interesa inclusive que te estés dando y dando pero levantándote con humildad asumiendo las consecuencias que ahorita vamos a eso que tener a alguien que pues ya presume que no peca a lo menos peca tan gravemente y todo eso pero que se vuelve soberbio inclusive termina juzgando a los otros a los que van más despacio más lentos se agarra a todo el mundo a bibliazos entonces y puede y puede presumir que va directo al cielo cuando va totalmente en el lado contrario. Por eso Jesús a los fariseos los expertos y a los escribidos los expertos en la palabra de Dios y todo eso les dice las prostitutas los precederán en el reino de los cielos o sea les llevarán delantera ¿cómo? Sí, porque generalmente las prostitutas yo he trabajado también ayudando en este tipo de realidades te das cuenta que aunque están pecando o están haciendo ciertas cosas la inmensa mayoría está muy consciente de su pecado está muy consciente no saben cómo salir este bueno hay muchas circunstancias en cambio el que se cree virtuoso el que cree que porque ya fue a tantos retiros el que cree que porque ya sabe tanto de la fe el que cree porque ya no comete los grandes pecados y cree que va directo al cielo puede estar totalmente yendo en contra y eso es mucho más peligroso se oye escandaloso pero es preferible ser un gran pecador pero consciente de tu pecado dando la pelea con tu pecado que alguien que no peca peca poquito pero ni siquiera es consciente de tu pecado porque ya te crees virtuoso porque ya te crees que que mejor que los demás o lo que sea porque ahí como te despiertan si no te van a poder acusar de pecados grandes entonces tú te vas asegurando en ti mismo te vas asegurando en ti mismo en ti mismo en ti mismo y la seguridad tiene que estar puesta en el señor hay santos por ejemplo San Felipe Neri él hacía una oración frecuentemente a sus inicios le decía señor no retires a Felipe de tu mano que si lo retiras de tu mano te puede traicionar peor que Judas alguien puede decir bueno iba empezando San Felipe Neri o sea no era San Felipe era Felipe Neri está conociendo su miseria y dice señor no me sueltes de tu mano que si me sueltas de tu mano te puede traicionar peor que Judas pero lo interesante es que cuando se estaba muriendo estaba haciendo la misma oración ya cuando tenía fama de santidad cuando había crecido impresionantemente en santidad seguía diciendo señor no retires a Felipe de tu mano que si lo retiras de tu mano te puede traicionar peor que Judas otro que lo pueden ver porque pues ciertamente es moderno creo que murió en los 70's San José María Escriba de Balaguer el fundador del Opus Dei hay varios videos de preguntas y respuestas él se reunía con gente y le hacían preguntas y él respondía y en muchas de ellas van a ver que al final se despide así recen por este sacerdote que es capaz de los peores crímenes que se puedan imaginar o sea los santos si en algo se parecen es que son bien conscientes de su miseria bien conscientes de su miseria ojo estoy siendo conscientes no solapadores de su miseria no estamos hablando de cinismo decir o como dicen en México vale madrista si yo reconozco que soy un alcohólico y punto ya bueno no, no se refiere a eso se refiere al hecho de que yo soy consciente de mi miseria y que la conciencia de mi miseria me lleva principalmente a trabajar en ella pero como una finalidad en sí mismo no la finalidad es porque entiendo que la meta es amar como él es una es una es un estar consciente activo no un consciente cínico que dice si pues yo yo reconozco que soy un adicto en esto yo reconozco que soy esto pero no hay un movimiento de amar como Cristo ama y por eso esas personas reconocen su pecado pero no se arrepienten de su pecado mucho menos toman las consecuencias de sus pecados que esta es más o menos la lógica que tendríamos que tener primero es conoces tu pecado tu miseria eres capaz de ir profundizando y repito tenga mucho cuidado porque cuando uno se va metiendo más en la iglesia en la iglesia se hace más experto en revisar pecados ajenos que propios y decía un doctor de la iglesia San Juan de Ávila decía a la iglesia la beneficiamos más revisando la propia conciencia que la conciencia ajena o sea nuestras energías siempre aunque te dediques a servir y evangelizar la conciencia tiene que estar más pronta a revisar tu propia conciencia que la conciencia ajena ¿por qué? porque es ahí donde Dios quiere trabajar y hacer la obra entonces primera cosa es ante la bueno quizás esto lo tendría que haber explicado desde el principio tener tentaciones no es pecar tener tentaciones no es pecar acceder a la tentación ese es el pecado tener tentaciones de hecho es un buen signo ¿por qué? porque el demonio no tienta lo que ya es suyo o sea si alguien ya no tiene tentaciones o es porque ya está en el cielo y es santo o pues porque el demonio lo tiene ya ganado o sea si tú tienes todavía tentaciones ese es un signo positivo bueno ¿por qué? porque estoy diciendo que todavía no estás del todo fregado no pero yo peco y todo eso pero si sigues teniendo tentaciones hay algo que todavía es de Dios hay algo que todavía no está o si no de Dios al menos no es todo del demonio además que yo tengo una frase que suelo decir tentación vencida virtud crecida cuando yo rechazo la tentación cuando no accedo a la tentación no solamente puedo decir uff no pequé no mi virtud creció siempre que rechazo una tentación tu virtud crece no te quedas igual creces entonces tentaciones pues bienvenidas de hecho en el Padre Nuestro fíjate no le decimos quítanos las tentaciones ¿qué le decimos? ¿qué le decimos sobre las tentaciones en el Padre Nuestro? no nos dejes caer no nos dejes caer estamos diciendo quítanos las tentaciones no nos dejes caer porque las tentaciones nos ejercitan porque estar en tentación nos habla claro no te vas a poner en tentaciones gratuitas es decir quiero quiero fortalecer mi voluntad déjame voy al prostíbulo o sea no puede ser imprudente distinto no tiene nada problema el prostíbulo hay gente que se dedica a evangelizar ahí y evidentemente no es de palo pero a lo que me refiero es tú no te puedes exponer a tentaciones gratuitas primero porque tú has la voluntad de Dios responde y te sobrarán las tentaciones o sea no tienes ni quien dar buscándolas no podemos ser imprudentes solitas cuando tú vas respondiendo el Señor te van a llegar de todos tipos y colores entonces no hay que rechazar el hecho de que de esta dimensión que la vamos a tener hasta el día que muramos vamos a ser tentados y la tentación básicamente bueno me estoy desviendo un poquito pero si me gustaría que quedara clara la situación básicamente las tentaciones de donde vienen de donde te vienen las tentaciones alguien sabe del diablo nada más de la carne de la mente de la mente bueno la mente es donde donde llegan o sea de donde se genera la tentación básicamente esto es doctrina básica cuáles son los enemigos del alma mundo demonio y carne son los tres enemigos con los que batallamos mundo demonio y carne mundo no es el planeta mundo es el ambiente que va en contra del orden que Dios quiere las personas son el mundo no las personas visibilizan ese ambiente que va siempre queriendo ir en contra del orden que Dios ha puesto y ahorita lo vemos mucho en cuestiones de sexualidad en cuestiones de economía y todo eso vamos totalmente contrarios contrarios al orden que Dios quiere pero son esas personas que están metiéndonos en la ideología de género o un capitalismo un socialista un socialismo que la iglesia condena a veces uno escucha católicos como que si el único diablo es el socialismo o el comunismo no la iglesia ha confrontado también el capitalismo entonces este pero cuál es el problema que de raíz el socialismo y el capitalismo tienen un problema de que van contrarios al orden de Dios o sea vemos que todo lo que está pasando en el mundo cada vez es más fuerte el ambiente del mundo que tienen de frente un empresario un líder una persona un artista lo que tú quieras pero él es el mundo no él simplemente está siendo servidor de ese ambiente que llamamos mundo ese ambiente que va en contra del orden que Dios quiere poner entonces las tentaciones no nos van a llegar muchas veces por ahí por el mundo por esa lógica que va en contra de la lógica de Dios y tú no resistas mundo demonio creo que no necesita presentación un ángel caído y los demás que cayeron junto con él nos pueden tentar nos pueden tentar y la carne la carne es nuestra naturaleza herida nuestra naturaleza herida que tiene una inclinación que llamamos concupiscencia que es la concupiscencia la inclinación a pecar por nosotros solos 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 siempre estaremos más inclinados a pecar que hacer el bien así es la naturaleza pero está herida no está corrompida como dicen los protestantes porque Lutero decía que la naturaleza humana estaba totalmente corrompida y por eso no podía salir nada bueno inclusive a la razón que espera Dios que la usemos a la razón Lutero le decía la prostituta entonces por eso los protestantes ellos dicen que la salvación solamente es por fe no como nosotros que decimos fe y obras las dos por fe y por obras pero si ellos creen que del hombre no puede salir nada bueno porque está totalmente corrompido pues no más les queda la fe pero nosotros sabemos que nuestra naturaleza humana no está totalmente corrompida está herida que necesitamos ir ejerciendo cuidando sanando etcétera ahí están los sacramentos la vida de oración las prácticas ascéticas ayudan para que esa naturaleza herida se vuelva fuerte y vuelva al orden que Dios había puesto porque por ejemplo Adán y Eva Adán y Eva no tenían tentaciones como las tenemos nosotros en el sentido de que por ejemplo si a Eva si Adán le regalaba una caja de chocolates a Eva Eva sabía comer lo justo no se le pasaba a ti te la dan tú le das y le das ya ni mides la azúcar ni nada por el estilo nosotros estamos heridos o sea ese orden que Dios puso lo justo lo medido ellos cuando empezó todo ese desastre pues a raíz del pecado original o sea destrozamos el orden que Dios había puesto entonces ya uno cosas buenas como una cosa buena puede llegar a ser mala pues por eso porque la terminas haciendo no en el orden que Dios quiera comer ha sido puesto por Dios sí es bueno pero por ejemplo hay un pecado que se magula las relaciones sexuales la sexualidad es buena bellísima ha sido creada por Dios y creada por Dios pero la fornicación y todo eso que es una cuestión desmedida porque nuestra sexualidad ha estado herida la palabra hay un un refrán que se dice solo rompe tu silencio cuando hay algo digno de decir pero hay algunos que pecan mucho con la lengua porque no pueden frenar la lengua su carne le toca más esa cuestión de la lengua o al revés hay otros que están obligados a poder hablar y por cobardía se callan también unos por hablar de más y otros hablar de menos entonces los enemigos del alma son mundo demonio y carne cuál es el peor de los tres la carne porque el mundo y el demonio son exteriores a nosotros no atacan siempre la mayoría con esto le estoy diciendo una cosa para que nos quitemos de mitos porque a veces si me da un poquito entiéndanlo lo digo también un poco de broma le da un poquito de compasión el diablo todo tiene culpa se queman los frijoles es el diablo todo el diablo tiene la culpa cuando cuando no es cierto la inmensa mayoría de las tentaciones y por lo tanto de la culpa viene de nuestro de nosotros mismos de nuestra propia carne estaba hablando por ejemplo ahorita de la pornografía y todo eso este me decía un muchacho eh eh que ya se había convertido y había sacado todo y todo eso dice pero no puedo estoy en misa y se me viene nuevamente imágenes de esas el diablo me tienta y todo eso digo podía ser el diablo pero a mí me huele más que es tu carne metiste tanto al archivo que te va a llevar tu tiempo ir sacándolo de la casa o sea lo sacaste de tu casa bendito sea Dios pero es tanto que el mismo demonio puede azotar o sea puede ser la carne y además el demonio el demonio azotándote esas imágenes y todo eso necesitas un poquito purificar tu mente irla limpiando poco a poco entonces pero te viene de tu carne y es aquí donde es por eso les digo el meollo de todo cualquier cosa que Dios esté pidiendo de un servidor y todo eso comienza en uno mismo cuidado con estar creyendo que las cosas van a ser mejor hasta que el coordinador cambia hasta que la servidora esta cambie hasta que o sea desde luego hay algo de cambio ahí pero todo comienza con uno porque uno también inclusive también vienen elecciones en el país empezamos a mesianizar a los políticos este político si va a resolver el problema del país y siempre está esperando un mesías está esperando de que el cambio venga de este que nos venga a ayudar este que esto cuando el señor te está diciendo no el cambio viene en ti tú tienes que ser consciente de tus propias luchas y cuando estás la lucha y cuando empiezas a amar como yo amo y todo esto aunque no se note por la comunión por la comunión de los santos se empieza a ejercer este ese bien aunque tú no lo estés viendo aunque tú solamente estés cumpliendo como buena esposa y buena madre y todo eso tú dices pero que hago yo no estoy haciendo casos grandes tu santidad en la vida ordinaria está permeando completamente la actividad de la iglesia del mundo entero ustedes creen que la decisión esta que echaron para atrás gracias a Dios de Roe vs Wade contra el aborto fue mérito nada más de los de los jueces de Trump que los puso como jueces no o sea hay ahí todo un trabajo vamos a ir oculto bueno pero oculto que va moviendo también a las personas como también lo malo ustedes creen repito que la culpa de la de la de la de la de la de la de Putin o la guerra de tal la segunda guerra mundial Hitler todo ellos simplemente son el ejemplo del cúmulo de pecados privados y nosotros cuando veamos las desgracias tendríamos que decir en qué he contribuido con mis propios pecados a este desastre que está habiendo en el mundo evidentemente el que lo hace tiene la responsabilidad mayor pero no puedo decir que yo no tengo responsabilidad en esos males miren me saltó una cuestión que ya a mí me preocupa dentro de la iglesia se están dando varios evangelizadores que están criticando sistemáticamente al Papa Francisco más allá de que si se está equivocando no equivocando dejemos eso por un lado tú dices estos nunca los ves reconociendo que las miserias o la crisis que pasa la iglesia es causa de sus propios pecados eso sí te citan a Santa Catalina de Siena pero Santa Catalina de Siena fue una laica que corrigió al Papa de su tiempo cierto lo corrigió pero se te olvida quién era Santa Catalina de Siena antes de corregir ella decía que los males de la iglesia y del mundo eran por sus propios pecados no por los del Papa o sea ya ahí cambia ya un poco la corrección porque si fue a corregir pero no como una puritana que se cree que no yo soy la que anda bien no ella empezó diciendo los males de la iglesia del mundo es por mis propios pecados segundo le dijo corrigió el Papa con claridad y todo eso pero con la virtud de la piedad la virtud de la piedad es una relación de Padre y el Santo Padre es eso nuestro Padre en la fe por lo tanto habría que ver la virtud de la piedad en la manera de como uno corrige al Papa y hoy yo no veo eso a los que están corrigiendo al Papa yo no veo eso yo veo una Catalina que si corrigió el Papa pero a ese Papa le decía el dulce Jesús en la tierra así le decía Santa Catalina al Papa el dulce Cristo en la tierra si siguen alguna alguno o alguna porque son hombres y mujeres de estos evangelizadores que critican sistemáticamente al Papa les reto a que me saquen este expresiones de ternura por el Santo Padre es pura crítica es puro que el Papa ya hizo esto primero ni te revisas que los males de la Iglesia vienen principalmente por tus propios pecados se hacen expertos en estar corrigiendo al Papa pero nunca ves un material un video según donde hablen en donde se rebelen con su propia miseria no hay que sacar los pecados ajenos en este caso del Papa pero no de los míos al fin y al cuenta pareciera como que los males de la Iglesia no vienen por mí y cuando ahí inician les digo ahí inicia y segundo la cuestión de la de la ternura no los vas a ver con gestos de ternura para con el Santo Padre ya están obcecados entonces en diferentes niveles uno tiene que ir este analizando esa cuestión porque si esto no está siendo como aceitado viéndolo todo eso déjense de decir ah ok una tentación del servidor es este no sé cuando llegan gente nueva a tratarlos mal pues como como no los vas a tratar mal si si por dentro estás todo resentido todo podrido etc eso es consecuencia del otro y tampoco beneficia ya que el director le diga a esa persona que trata mal a la gente le diga este no trates mal cuando necesita también decir como empiezo a trabajar esto en mi mi frustración mi amargura el problema que está pasando ahorita bueno siempre ha pasado pero hoy creo que se ha magnificado se ha hecho más grande es cuidado cuando se agarran las cosas de la fe para tapar para esconder heridas personales complejos esto es muy 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 frecuente dentro de la iglesia y más ahora tú tienes un problema con tu padre tienes un problema de autoridad etc ahí tienes ahí está el trauma tienes algo o sea de que la primera autoridad que es tu padre te trató mal o lo que tú quieres y ahí viene el resentimiento después te haces predicador y eres totalmente un déspoda que humilla etc estás respirando por la herida nada más estás respirando nada más por la herida la fe tiene que tocar nuestras heridas nuestros traumas todo eso para irlo sanando no para taparlos mucha gente quiere aprender biblia etc para tener algo que presumir confía tanto tampoco en ella porque está desbaratado en su autoestima y todo ese tipo de cosas que dice aquí me meto en las cuestiones de la fe para ahora sí sentirme bien porque ya sé de biblia y todo esto pues vas tapando complejos tuyos con cuestiones de fe pero eso hermanos cuidado si alguien está en ese tipo de actitud cuidado es una olla express explota y terminarás peor hay que decirnos la verdad hay que interiorizar en esa parte y ver si las cuestiones de la fe las estoy nada más manipulando para tranquilizar mi conciencia para saciar mi necesidad psicológica de sentirme bueno porque todos no queremos estar del lado equivocado de la historia nadie quiere a ver que levante la mano quien quiere estar del lado equivocado de la historia quien quiere estar del lado malo de la historia o sea nadie todos queremos estar del lado correcto y eso es normal pero cuál es el problema cuando esa necesidad que tenemos en nuestra cabeza de estar del lado correcto simplemente te sirve de tapadera a tus miserias entonces por eso muchos se van mucho a la parte nada más de la doctrina es decir ya yo creo la doctrina católica y esto y firme y todo eso pero eres un desastre interiormente algunos son inclusive un desastre a nivel familiar y a veces tú dices y con qué descaro tú empiezas a dar bibliazos y humillar a la gente y todo eso cuando tú estás destrozado interiormente y tu círculo familiar también entonces sí quise enfocarlo en este sentido porque de poco sirve hermanos de poco sirve empezar a querer entender las tentaciones a nivel práctico a la hora de cómo se manejarse con el grupo en los retiros cuáles son las tentaciones que podemos caer y todo eso atiendan primero las tentaciones personales las tentaciones personales y den la batalla que es otra cosa que yo les he dicho este hay que evitar pecar pero lo más si se peca lo más grave no es pecar lo más grave es justificar el pecado justificar el pecado los cínicos es el problema de ahí que yo siempre hago la diferencia puede haber por ejemplo servidores ya que estamos hablando de servidores servidores hipócritas o sea puede haber un servidor que esté sirviendo y sea un hipócrita no un católico no puede ser hipócrita un católico o un servidor puede ser incongruente que no es lo mismo no ejemplo yo les doy ahorita una charla sobre la mentira y les digo la mentira está mal por eso 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 y después a la hora de la comida me ven mintiendo yo ya dije una cosa y estoy actuando otra pero alguno de ustedes con mucha caridad se me acerca y me hace la corrección fraterna que nos dice el señor cómo hacerlo primero en privado si no es en privado con otra persona y si no ya pública etc entonces se me acerca y me dice oye hace 30 minutos nos hablaste de la mentira y ahorita te está aventando una mentira si yo verdaderamente cuando les prediqué sobre la mentira creo verdaderamente que la mentira está mal su corrección me va a servir simplemente ahí fui incongruente no tuve congruencia entre lo que les dije y lo que estuve haciendo pero como que lo que les dije si creo en eso su corrección me va a servir que es un hipócrita un hipócrita también dice una cosa y hace otra pero cuál es la diferencia él no cree en lo que ha dicho si yo les doy una charla sobre la mentira pero yo mismo no creo en eso lo hago simplemente para apantallar hay tanto ahorita también mucho evangelizador que anda evangelizando por dinero le viene valiendo se aprende unas cuestiones del catecismo de la biblia etc es su trabajo su discursito pero el mismo les está diciendo una cosa en la que él no cree el día de mañana lo ves mintiendo tú te le acercas y le haces una corrección él va a poder cambiar no porque él hace lo contrario a lo que dice ¿por qué? porque lo que dice no lo cree entonces hipócritas no en la iglesia no el señor detesta los hipócritas incongruentes si nos revisamos todos todos estamos peleando con decir yo creo por ejemplo no sé si hay personas de aquí casadas yo creo fervientemente que por ejemplo san pablo cuando dice esposos amen a sus esposas como cristo amó la iglesia y dio su vida por ella nos está pidiendo llegar al nivel del amor de la cruz a los varones amen a sus esposas como cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella eso lo creo fervientemente pero tengo broncas con mi esposa pero mientras lo crea fervientemente ah puedo hacer algo puedo trabajar ¿por qué? porque está muy clara en lo que creo y en lo que a lo que le tiro a lo que le apunto en cambio si nomás tengo el rollito acá pero en realidad ¿qué es eso? que estar dando la vida por la esposa y todo eso pues no me extraña que tengas problemas chicos o grandes con tu esposa de eso no se saque nada bueno entonces la incongruencia inclusive nos ayuda a la humildad de decir ¿cuántos por ejemplo se ven identificados en aquello que dice San Pablo en la carta a los romanos hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo puedo hacer desdichado de mí es como si llevara una ley de muerte dentro de mí levante la mano los que han hecho un mal que de entrada tú no querías hacerlo ¿quiénes han caído en cosas pecados o cosas malas que tú eres el primero que inclusive cuando lo cometes ya cae otra vez y tú detestas caer en eso nadie tengo puro santo aquí ¿quién no ha experimentado eso? hago el mal que no quiero y lo otro y el bien que quiero no lo puedo hacer ¿cuántos han querido decir este ahora sí no sé vienes del trabajo y voy a respetar a mi esposa generalmente llego de mal humor y todo eso y llegas bien pero hay algo que precisamente todavía no revisas porque generalmente los switch los tienen en las heridas interiores por eso vale más gastar el tiempo en revisarse en interiorizar que andar revisando la conciencia ajena ¿por qué? porque de pronto llegas y con toda la buena voluntad de querer bien hay algún switch una palabrita de tu hijo una cosa que sale y explotas y el bien que querías hacer no se hizo aunque déjenme hacer un paréntesis porque ahorita que estoy tratando esta cuestión hay que entender que Dios lleva sus procesos y que la caída no elimina del todo el proceso ejemplo tú sales en familia con tu esposa o en pareja no sé y este y generalmente pelean pero este fin de semana es un fin de semana en donde se aman y es tremendo bellísimo con actos de ternura de caridad y todo eso y llegando a la casa pasa algo y explotan y no falta el que dice ya echaste a perder todo el fin de semana es así no es cierto basta de darle más peso al maldito pecado dice la sagra escritura donde abundó el pecado sobreabundó la gracia es una maldita práctica de que cuando metiste no ya todo lo bueno se echó a perder no quien dice eso este momento ya lo fregaste punto o lo fregamos pero porque esto tiene que haber fregado tantas horas en donde si nos amamos nos respetamos y todo esto digo yo entiendo que sobre todo a nosotros los hispanos que somos bastante noveleros nos encanta hacer drama y entonces exageramos las cosas pero eso no nos sirve por eso siempre les digo cuidado con los extremos los extremos por ejemplo de exagerar o los el extremo de minimizar hay un ciclo muy bueno allá en bueno no es en los ángeles es más abajo en orange el doctor dice guirrell pone un buen ejemplo dice él es experto en parejas y él dice por ejemplo tú ves a una a una señora que se te acerca después de la charla doctor estoy súper preocupada pues qué pasa a ver le escucho mire dónde vivo las pandillas y todo eso mi hijo está seguramente a punto de poder qué va a ser de mi hijo en este ambiente de pandillas y todo qué puedo hacer por mi hijo porque las pandillas tienen armas y drogas y todo eso y entonces el doctor le dice a ver señora ¿cuántos años tiene su hijo? tres meses no le parece que está exagerando un poquito ya la señora mortificadísima por las pandillas el niño todavía ni sabe caminar pero es que las pandillas y qué va a ser y las armas y todo eso entonces primer extremo no exagere no exagere hay mucho de ego inclusive con tus pecados tus pecados reconocelos en la medida que son hay gente que cree que es más católica exagerando sus pecados no soy el peor del mundo soy la basofia la basura el vómito del mundo o sea si fue grave tu pecado etc pero agárralo en la justa medida el exagerar el exagerar viene más del demonio que es el que te sacude también esta parte y eso es un egoísmo y eso es una soberbia decía Santa Teresita Santa Teresa el niño Jesús tiene una oración sobre la humildad y dice al final del día reviso mi conciencia y me doy cuenta que he faltado en la mañana te he pedido humildad y al término del día me he dado cuenta que he faltado con muchas faltas de orgullo es entonces donde me tienta el desaliento pero me he dado cuenta que el desaliento es otra forma de orgullo los que tiran las toallas son soberbios es que yo me esforcé y todo eso no, no, no el que se desalienta es un soberbio es un arrogante no vengas así como de humildad sí, pues no sirvo no sirvo nada etcétera eres un orgulloso ¿por qué? porque al tener esa actitud lo que estás diciendo es que pareciera que la santidad depende de tus fuerzas pues claro ahí cualquiera se desoluciona porque ni a la esquina vas a llegar por tus propias fuerzas necesitas la gracia de Dios entonces nada diría bueno podríamos en el caso de Teresita le pidió humildad de la mañana al final vio que faltó con faltas de orgullo soberbia todo eso la reconoce no exagera la reconoce ¿cuál sería la exageración? eso me tienta el desaliento es una exageración esto no se puede yo me esfuerzo y no sigo no veo frutos eso no agarro mi pecado con humildad listo fallé todo eso no hago drama no me voy más para allá pero también está el otro lado el otro lado de minimizar y este psicólogo Johnny Seguirre dice y por el otro lado te encuentras a alguna señora que le preguntas ¿cómo está? ¿cómo va? con su esposo pues sí me pega a diario pero no todavía no me manda al hospital ah bueno ah bueno menos mal que todavía no o sea le pega todos los días pero todavía no la ha mandado al hospital entonces hay personas que también después minimizan en sus pecados no 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 esto no es nada espérate si es algo y las consecuencias están siendo graves otra santa Teresa pero la fundadora de las Carmelitas Descalzas Teresa de Ávila ella decía me gusta la definición ella dice la humildad es andar en la verdad el humilde camina en la verdad ni le suma ni le resta lo que es que tú eres un excelente futbolista y lo eres y empiezas no no soy tan bueno falsa humildad uno cree que como que humildad es como empequeñecerse no humildad es caminar en la verdad lo que es es punto si tú tienes una virtud y la niegas al que le estás faltando el respeto es a Dios que te la dio eres una buena cocinera no no soy tan buena hermano que tú no menosprecies una virtud que Dios ha dado falsa humildad tú crees que estás siendo humilde pero no es cierto entonces es una falta un extremo para faltar a la humildad no reconocer lo que hay tanto lo bueno como lo malo el que no reconoce el peso de sus pecados como es sin exagerarle ni restarle no es humilde quien no reconoce lo bueno que Dios le ha puesto sin exagerarle ni restarle no es humilde porque claro a veces uno cree el humilde solamente es por exageración aquel que pues este puede ser un buen jugador de fútbol pero pues se cree Messi o sea tampoco y los ves con un ego tan alto y hinchados y ellos son mejores que todos también eso es falta de humildad pero también es falta de humildad aquel que lo que ha recibido de Dios no lo reconoce la justa medida la justa medida miren voy a ir terminando con esta primera charla evidentemente si podemos ir sintetizando esta parte es las tentaciones del servidor principalmente son las tentaciones de cada ser humano son las que les digo que primero monitoren entender que la tentación no es mala nos ayuda a crecer nos fortalece no nos hace que nos apoltronemos cómodamente nos mantiene ejercitados y que hay que evitar caer hay que evitar caer pero si caemos lo peor no es caer lo peor es justificar el pecado el cinismo y es ahí donde está la estructura reconocer tu pecado arrepentirte de tu pecado asumir las consecuencias de tus pecados porque hay gente último paso en la medida de lo posible repararlas digo en la medida digo en la medida de lo posible porque desafortunadamente muchos de nuestros pecados o de nuestras decisiones son irreparables aquí en la tierra por ejemplo el aborto tú como reparas o sea como le regresas la vida a tu bebé no puedes lo único que les digo a estas personas es en este caso les promuevo a que salven otras vidas de otros bebés y de esa manera Dios pueda tomar como un acto de reparación pero reparar estrictamente ese pecado no ahora voy a poner uno que este es como muy dramático pero quieren saber cuál es uno de los pecados que tampoco se repara totalmente aquí en la tierra que haremos lo que podamos hacer pero nunca lo vamos a poder reparar completamente los pecados de la lengua difamar calumniar que tendría que definirse pero ya ahorita no hay mucho tiempo todo cuando tú difamas calumnias murmuras etcétera eso nunca se repara completamente ¿por qué? porque ahorita yo le estoy diciendo esto supongamos que difame al señor Javier este y yo me voy y de pronto reconozco y todo eso y me regreso y este y le digo ¿saben qué? yo calumniar calumniar es matar la fama con mentira entonces esto es mentira la verdad es esto pero ya alguno de ustedes se fue y va y se lo dice otro o sea tú nunca sabes cuando una vez tú sacaste veneno este injustificado porque la difamación puede haber difamaciones justificadas a ver déjeme poder explicar eso porque si no quiero que quede así como en duda este la difamación es matar la fama de una persona a través de sobre todo la comunicación en teoría uno no tiene derecho de matar la fama de nadie principalmente de lo que es oculto a las personas yo difamo cuando saco algún pecado o alguna cuestión de una persona que la gente no sabe ¿por qué? porque yo tengo el derecho de sacar ese mal de esa persona no pero hay difamaciones que pueden ser justificadas esas generalmente es cuando ya nos estamos hablando de pecados o errores estamos hablando de crímenes si te das cuenta que están violando un niño no, no voy a difamar no, espérate está siendo cómplice aquí hay una cuestión ya de justicia y le vas a matar la fama le vas a matar la fama pero es que aquí hay una cuestión de justicia no es un pecado individual que podrá ser este lo que tú quieras si gustes o error todos tenemos derecho a nuestra propia fama nadie tiene porque alguien se justifica así pero es que lo que conté si es cierto el punto no es de que si es cierto el punto es tú tienes la autoridad de haber sacado eso privado que es no es delito ni es crimen es una cuestión de pecado de error tú tienes esa autoridad a ti te tocaba no nos justifiquemos decir pero es que lo que conté de fulanito y fulanita es verdad no estaba mintiendo no estaba calumniando que la calumnia si es matar la fama con mentira pero es que aunque sea verdad nosotros no tenemos derecho a matar la fama de los otros si nosotros no comprobamos que es una difamación justificable cuando yo les digo ya es una cuestión de crimen o todo eso o que yo tengo la autoridad entonces cuando hacemos eso cuando difamamos y cuando difamamos injustificadamente y cuando calumniamos eso nunca se repara aquí en la tierra totalmente nunca hay otros que sí por eso les digo reconocer el propio pecado arrepentirse asumir las consecuencias y reparar en lo posible nuestros pecados cuando tú te confiesas básicamente las primeras partes se cumplen o sea si yo me confieso quedo perdonado pero faltan otras cosas más yo suelo decir si ustedes van y se confiesan y saliendo del confesionario les da un infarto ¿para dónde se van? ¿para el cielo o para el infierno? ¿para dónde se van? ¿para el cielo? ¿purgatorio? ¿para el panteón? bueno ese es seguro si te si te acabas de confesar bien confesado porque hay confesiones mal hechas que aunque el padre te diga la absolución no quedas perdonado pero ya sería otro tema hablarlo pero suponemos una buena confesión bien hecha y todo eso quedas perdonado y todo eso cuando te mueres ¿para dónde te vas? ¿para el cielo? no para el purgatorio ¿por qué? porque en el purgatorio digo los protestantes ya nos calumnian ¿ustedes creen que es una segunda oportunidad donde se perdonan los pecados? no en el purgatorio no se perdonan pecados a lo menos mortales en el purgatorio se purga se purifican las consecuencias de tus pecados cuando tú vas y te confiesas puedo poner este ejemplo con esto se va a entender bien cuando tú vas y te confiesas padre robé mil dólares y estoy arrepentido y todo esto te da la absolución y que ya estás perdonado pero ahora te toca regresar esos mil dólares que ya me los gasté pues los consigues de alguna manera o le trabajas gratis a ese que ya no sé dónde estás se lo das a un pobre o sea todas las consecuencias de nuestros pecados tienen que ser reparadas en la medida de lo posible y si no lo hacemos aquí lo haremos en el purgatorio varios santos místicos y todos siempre han dejado claro que mil veces es mejor repararlo aquí que en el en el purgatorio porque el sufrimiento allá en el purgatorio no es un sufrimiento como en el infierno por desesperación pero si es un un sufrimiento intenso hay cosas también que si no se pueden reparar del todo acá por eso ya la iglesia nos enseña por ejemplo los hartos de mortificación cosas que no se pueden hacer y tú dices este pues mira estoy por ejemplo con sueño que veo algunos con sueño y tú dices como acto de mortificación aunque no esté escuchando me paro me levanto pero no me voy a dejar dormir algunos tienen más frío y dicen pues sabes que ofrezco esto para reparación de mis pecados cuando una persona por eso cuando no puede haber cristiano serio que quiera estar siempre cómodo y todo eso o sea que si porque es calor que si es porque es frío y todo eso que un sufrimiento que todo esto digo si es un sufrimiento de salud atiéndete pero entre que te sanas y todo esto aprovecha cuando uno sufre por amor al señor cuando uno tolera con paciencia los defectos de los demás etcétera etcétera son actos de como también voy reparando este las consecuencias de mis pecados hay un pasaje ustedes saben lo que cometió David su pecado de que se metió con una mujer de otro hombre terminó poniéndolo en la guerra para que lo mataran terrible y ahí llega el profeta le pone una corregida terrible y todo eso él escribe un salmo que para mí es uno de mis favoritos el 51 pero más adelante llega una vez que iba caminando con toda su comitiva y gente todavía resentida y todo eso le empiezan a aventar piedras y le empiezan a insultar y entonces la comitiva dice los frenamos y todo eso y David dice no déjenlos porque aunque yo ya purgué mi pecado me hace bien el seguir reparando las miserias de mi pasado esto nos va a mantener en una en una tónica justo humilde ni que te dejes humillar pero al mismo tiempo decir ¿sabes qué? si fuera por Dios ¿cuál sería la paga de mis pecados? honestamente hermanos si nosotros sufriéramos las consecuencias de nuestros pecados no estaríamos la mayoría vivos muchos de los pecados que hemos cometido nos tendrían que haber dado la muerte física Dios no puede evitar que peques Dios no puede evitar que peques porque estaría violando nuestra libertad que Él nos la dio pero ¿saben lo que hace Dios? es continuamente meter la mano o sea te das cuenta tú vas caminando pecas y te caes pero tenés que caer hasta acá y Dios te agarra como a medio camino Él no puede evitar que peques porque estaría violando tu libertad tú quieres pecar pues te dejo yo te di la libertad entonces pero cae y generalmente Dios mete la mano la mayoría de veces uno no no sufre las consecuencias totales de nuestros pecados hay gente que ahorita dice que Dios no castiga evidentemente que castiga pero no son castigos como los nuestros un tipo casi venganza los castigos precisamente yo los los de Dios los explico así cuando ves que cuando ve Dios que no estás valorando que Él haya metido la mano y que no hayas caído hasta donde te tendrías que haber caído del pecado que cometiste por misericordia retira la mano a ver mi hijito de ese buen trancaso sufra las consecuencias porque parece que usted está cegado y que la misericordia que se le está teniendo usted no reconoce su pecado sigue con lo mismo es un cínico etcétera etcétera va a llegar el momento en que por misericordia Dios retira la mano y te des a donde te tenías que dar ya si ahí ni siquiera te arrepientes Dios mío esa persona está casi en el infierno entonces vale la pena que en este sentido fíjense hasta nuestros pecados nos pueden acercar a Dios porque aunque tú estás decidido a no pecar y todo eso cuando pecas si eso te genera humildad bendito Dios si cada vez que pecas reconoces sabes que soy una miseria por mí mismo no puedo y vas con humildad nuevamente al Señor y vas al sacramento y todo eso ahí es donde Dios va forjando dejémonos esta cuestión de que de que la meta repito es un tipo de hecho yo yo hago diferencia en dos palabras una cosa es la santidad y otra cosa es la santurronería Dios quiere santos no santurrones y los santos no son personas que no caen los santos son ya poniendo en el término de ustedes como servidores que si maltrataste a uno que vino al retiro y todo esto tú seas el primero en pedirle perdón tener la humildad decir primero a Dios señor ¿sabes qué? se me fue ya maltraté aquí ya di una orden injusta ya no obedecí ya no lo que le toque las cuestiones de su servicio hay que esta palabra está muy de moda ahorita para cosas malas también pero de normalizar ¿qué es normalizar? hacer normal algo yo saben que les puedo decir para ir cerrando ya con esto hay que normalizar el reconocer las propias miserias pedir arrepentirse de ellas pedir perdón tanto a Dios como al prójimo hay que normalizar asumir las consecuencias que muchas de ellas van a ser dolorosas pero ahí se ve tu madurez decir pues si yo lo hice ahora no quiero sufrir las consecuencias no yo las sufro y las sufro con paciencia decir me toca lo tomo este y este y reparar en lo posible hay que normalizar eso no pasa nada si te dices si pequé ¿cuál es la bronca? no pasa nada si dices me arrepiento no me voy a ver más frágil más débil no esto tendría que ser normal en el cristiano normal el normal pelear contra el pecado pero sabemos que muchas batallas no las vamos a ganar mínimo que sea normal en un cristiano decir pequé reconozco mi culpa asumo las consecuencias e intento reparar en lo posible este las consecuencias de mis pecados cuando uno normaliza eso viene el regalo de la paz que la paz de Dios no es la paz del mundo Jesús lo dice mi paz les dejo mi paz les doy no se la doy como la del mundo porque la paz del mundo se puede en un spa tenerla ahorita que está de moda la yoga y el zen y puedes empezar y este y ya se escucha uno de estos coaches de superación ¿verdad? este no está dice está está bien estar mal ¿verdad? está bien estar mal no no regrets te dicen no culpas no no claro la cuestión es si culpas pero la culpa medida la culpa saber de que yo estoy en una batalla estoy en un proceso la culpa de saber que mi culpa no es más grande que la misericordia de Dios que tengo esperanza que la segunda la parte de la que les voy a hablar porque ahorita posiblemente más de uno se asustó con todo esto y no sé si vaya a poder dormir pero no en la segunda voy a hablar un poquito más de ya la parte de la esperanza que es la clave pero tenemos que empezar a partir de la de la miseria de nuestra miseria pero en en su justa medida en su justa medida cierren los ojos para hacer una oración en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor primeramente te queremos agradecer este momento permite que vengan varios frutos de esto que el primero sea esa madre de todas las virtudes que es la humildad para poder yo nunca justificar mi pecado dame la gracia ayúdame a nunca justificar mi pecado a no caer ni en la exageración de mi pecado pero tampoco en la minimización de mi pecado que vea mi pecado tal cual es que me vea tal cual soy pero como segundo fruto te pedimos que esto no nos lleve al desaliento que sabemos que es otra forma de orgullo sino que una vez reconocido mi miseria y mi pecado tal cual es sin agregarle ni quitarle tal cual es pueda yo arrepentirme tener contrición de mi pecado y si es por amor a ti mucho mejor ciertamente sabemos que si es por temor al infierno o por temor a alguna otra cosa también lo tomas en cuenta pero ojalá nos des un arrepentimiento por amor a ti por haberte ofendido que lo que nos duela no es el que nos mereciéramos el infierno con nuestros pecados sino que nos duela es haber ofendido a ti que solamente tienes amor para nosotros que un tercer fruto sea el que nos des la valentía el valor la gallardía el coraje de asumir las consecuencias de nuestros pecados igualmente sin exageraciones ni minimizando ni exagerando sino asumiendo las consecuencias tal cual van danos el coraje porque quizás sea el paso un poco más complicado porque las consecuencias de nuestros pecados nunca serán gratas llevan pena llevan dolor llevan purificación señor danos el valor la gallardía de poder asumir las consecuencias de nuestros pecados también danos el fruto de poder reparar en lo posible nuestros pecados y aquello que ya no se puede reparar danos la gracia de confiar en tu misericordia de saber que ya lo que no podemos no está en nuestras manos se deposita en tu misericordia y que tú sabes que si fuera por nosotros quisiéramos reparar totalmente las consecuencias de nuestros pecados ayúdanos especialmente a ser más fuertes en la tentación especialmente en esos pecados que de cometerlos son de los pecados que no tienen reparación completa en la tierra danos la fuerza especialmente de luchar de dar la lucha la pelea contra esos pecados en que las consecuencias se alargan y se alargan como una ola de mar ayúdanos a reparar en lo posible de hecho te pedimos ya desde a este momento por la reparación en los corazones de las personas que han sido heridas por nuestros pecados muchas de ellas posiblemente todavía no han sanado todavía no han perdonado más allá de si hemos hecho el intento de reparar te pedimos por esas personas a las cuales les hemos hecho un daño a través de nuestros pecados y que nuestros esfuerzos de reparación no han sido del todo fructíferos finalmente danos la gracia de en todo entender que la meta de esta vida es amar como tú amas quitanos ese objetivo mediocre de solamente buscar el no pecar no señor nosotros no solamente no queremos pecar nosotros queremos amar como tú amas luchamos contra nuestro pecado pero no como un fin en sí mismo sino porque quiero cada vez mirar como tú hablar como tú comportarme como tú tratar a mis hermanos como tú servir en el ministerio como tú todo esto te lo encomendamos por la intercesión de aquella que aunque nació pura siguió trabajando en la santidad perfeccionó esa santidad que recibió nos referimos a tu santísima madre dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén